El regreso de Adela Noriega a la televisión podría estar muy cerca. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Aunque en su momento ella era considerada como una de las mejores actrices y la favorita del público, Adela Noriega decidió ponerle pausa a su carrera. Y es que ya han pasado más de 12 años desde que ella decidió retirarse de los foros de televisión. Y es que ahora se sabe que hay una posibilidad para que la protagonista de telenovelas pueda regresar a la televisión. La productora Carla Estrada, con quien trabajó en muchísimos proyectos exitosos, como El Privilegio de Amar y Amor Real, es quien está detrás de ese objetivo. Luego de que Adela trabajara bajo la batuta de Carla Estrada, los vínculos que crearon se hicieron muy pero muy estrechos, al grado que la productora ha mencionado en varias ocasiones que le encantaría volver a trabajar con ella. Tras el retiro de Adela, Carla Estrada ha estado en comunicación con la hermana de la actriz, para que a través de ella pueda convencerla de regresar a los melodramas. En una entrevista publicada por el diario El Universal, la productora confirmó lo siguiente, Reina, su hermana, sí ha estado en comunicación conmigo. Carla está esperando que Adela vuelva a la televisión en un nuevo proyecto. Y es que desde hace algunos meses, Carla Estrada ha estado trabajando en una nueva versión del Privilegio de Amar. Ya ven, con eso de que los remakes están de moda, Carla Estrada está planeando hacer un remake de esta exitosísima telenovela. Además, yo creo que cuando eres productora, desde un inicio que estás viendo pues la historia de la telenovela, cómo va a ser, en dónde va a ser, lo primero que piensas es, ¿quiénes van a estar en ella? Y si desde un inicio, ella quería que Adela Noriega estuviera como actriz en esta telenovela, yo creo que sí lo va a lograr. O al menos eso creo. Para Televisa Espectáculos, Estrada mencionó, Estoy trabajando en los guiones del Privilegio de Amar, que fue la telenovela que ha tenido el mayor rating en la historia. Entonces, para mí, es un súper reto que me la den. Fue entonces cuando aclaró que ella estaría trabajando primero en los guiones de sus proyectos, y después estaría buscando a los actores y actrices que estarían protagonizando su historia. Razón por la cual, desgraciadamente hasta el momento, no puede asegurar que Adela Noriega sea parte del reparto. Lo que sí confirmó en una entrevista, es que la famosa actriz estuvo muy de cerca cuando su madre perdió la vida, Matti Huitrón, el 14 de enero del 2019. A los 82 años de edad, la productora reiteró, Hace un año que mi mamá ya no está en este mundo. Reina y Adela Noriega estuvieron muy cerca de mí. Me encantaría volver a trabajar con Adela, pero aún no se concreta nada. La última ocasión que la actriz protagonizó una telenovela fue Con Fuego en la Sangre, una producción de Salvador Mejía del año 2008. Después de esta participación, Adela Noriega desapareció por completo y muy poquito se ha sabido de ella. En diciembre del 2018, Gustavo Adolfo Infante dio algunas pistas acerca de su paradero. El periodista afirmó que la actriz de 50 años vive en la Ciudad de México. Según la información, ella vive en la zona de Polanco. El conductor también aseguró que la actriz en retiro tiene una compañía de bienes raíces y que se dedica a vender terrenos, casas, departamentos y demás. En septiembre del mismo año, el actor Fernando Carrillo, con quien Adela protagonizó la telenovela María Isabel, también aseguró que había estado en contacto con la hermana de la actriz para igualmente convencerla de que regresara a la televisión. De igual manera, hace poco Fernando Carrillo causó furor en las redes sociales después de que publicó una emotiva fotografía donde recordaba su talentosa participación en la telenovela María Isabel. Esta telenovela de Televisa de 1997 que tuvo muy buenos niveles de audiencia. Pero lo que más llamó la atención es el mensaje que Fernando Carrillo le dedicó a Adela Noriega en su cuenta de Instagram, de quien ya sabemos es un gran admirador. Y es que incluso en algún momento se rumoró que el actor estaba profundamente enamorado de ella. Y de hecho también se dijo que hasta le había pedido matrimonio, pero eso jamás se pudo comprobar. Y es que muchísimos comentarios de esta fotografía piden a gritos el regreso de Adela Noriega. Adela Noriega cobró bastante popularidad al formar parte de exitosas telenovelas como por ejemplo Amor Real, El Privilegio de Amar, María Isabel, Quinceañera y Fuego en la Sangre. Muchos dicen que desafortunadamente el regreso de la actriz es algo que no va a pasar, ya que como dijo Gustavo Adolfo Infante ella ya tiene su negocio a bienes raíces y no es un negocio que puedas compartir con la actuación. No es así como de oiga, ¿me puede enseñar esta casa por favor? Sí, déjeme terminar de grabar una escena y le llamo. No es algo que tenga mucho sentido. Pero si es así, a mí me encantaría que Adela Noriega me enseñara mínimo un departamento, aunque no tuviera dinero para comprarlo, pero me encantaría volver a verla. Es que tan solo se imaginan la emoción de marcar porque simplemente quieres ver una casa, un departamento o un terreno y te conteste Adela Noriega, yo al principio como que no me la creerían. Pero como les digo, si a la mera hora ella me muestra este predio, yo me desmayo. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dinos aquí abajo en los comentarios si a ti te gustaría que Adela Noriega regresara a la pantalla chica. No olvides darle me gusta a todas nuestras redes sociales. Nos vemos muy pronto. Bye.